El plan contra la inflación y la carestía ayudará a las familias porque podrán comprar la canasta básica a precios más accesibles, pero impactará entre el sector productivo. José Manuel Urreta Ortega, presidente de la Asociación Nacional de Consejos Empresariales Regionales, dijo que el programa debe ir acompañado de garantizar estado de derecho, seguridad e impulso directo a los productores del campo para que maximicen sus productos sin sacrificar utilidades. Bueno, por supuesto que va a ser solución para las familias, claro, para las familias sí, porque tú vas a poder llegar y comprar tu canasta básica, pero va a impactar al sector productivo, por supuesto, al sector productivo lo va a impactar profundamente. Explicó que las tiendas de autoservicio no perderán, pero sí quienes están al inicio de la cadena, es decir, el pequeño productor, podrían efectuarse asociaciones entre empresarios que tienen el capital y la gente del campo para volver la tierra más productiva. Los de las grandes tiendas, los de las grandes cadenas, esos no pierden nunca, ¿sí? Eso es lo único que van a hacer es voltearse contigo y decirte, oye, ¿sabes qué? Ahora me tienes que dar el producto a tanto, porque yo tengo que responderle al gobierno con un precio fijo. Urreta Ortega insistió en que se necesita estado de derecho y seguridad para invertir en el campo. Bogarríes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales. Bogarríes en la cámara para Imagen del Golfo.